Para la libertad Carnal, generoso y cautivo Doy a los cirujanos Para la libertad Siento más corazones Que arenas en mi pecho Tan espuma a mis venas Y entro en los hospitales Y entro en los algodones Como en las azucenas Porque donde unas cuencas vacías amanezcan Ella pondrá dos piedras de futura mirada Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas Crezcan en la care de talada Retoñarán aladas de savia sin otoño Reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol Talado que retoño Yo aún tengo la vida Para la libertad Sangro lucho perdido Para la libertad Mis ojos y mis manos Como un árbol carnal Generoso y cautivo Doy a los cirujanos Porque donde unas cuencas vacías amanezcan Ella pondrá dos piedras de futura mirada Y hará que nuevos brazos Si nuevas piernas crezcan en la care de talada Retoñarán aladas de savia sin otoño Reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol Talado que retoño Aún tengo la vida Aún tengo la vida Aún tengo la vida Llegó con tres heridas La del amor La de la muerte La de la vida Con tres heridas viene La de la vida La del amor La de la muerte Llegó con tres heridas Yo La de la vida La de la muerte Y la del amor Llegó con tres heridas La de la muerte La de la muerte La de la muerte La de la muerte Con tres heridas Yo La de la vida La del amor La de la muerte Con tres heridas Yo La de la vida La de la muerte La de la muerte Y la del amor ¡Gracias por ver!